...a la calle solo. ¿Habéis visto ahora los colegios? ¿Hay alguna profesora? ¿Alguna docente? Será maravillosa. Pero sabéis que los niños, yo no sé, porque yo ahora vivo en Valencia, viví en Almería, soy de Cádiz, me he criado en Málaga, yo no sé ni dónde soy, ¿vale? Pero, a ver, lo que estáis aquí, ¿sabéis que los niños hay que ir con tres años al colegio? ¿En Cataluña pasa? Se tiene que escolarizar, que esto es una palabra que en Andalucía hace mucho daño, escolarizar mucho daño. Le llevas niños al colegio, tomad por culo. A ver, tú vas a un Andalucía, escolarizar, y dices, ¿tú qué dices esto? Tú al niño lo tienes que llevar al colegio con tres años, que tú dices como padre, al niño lo llevo yo con tres años, me lo quito toda la mañana de en medio, ole, triana, miente, ole, ole. Y ahora tú llevas al niño al colegio, te dice la profesora, el niño se tiene que adaptar. ¿Sabéis lo que es eso? Cataluña. Te dice la profesora, tráeme el niño a la once menos cuarto, y te lo lleva a la once y cinco. 20 minutos durante seis meses. Es que el niño necesita un proceso de adaptación. ¿Tú te acuerdas el proceso de adaptación que tenías tú? Yo te lo voy a explicar, de la puerta de tu casa a la puerta del colegio. Te paraba la puerta del colegio, tu madre se paraba y te decía, mírame la cara que te estoy hablando, pedazo, subnormal, mírame la cara. Va a entrar ahora, hombre, que si va a entrar, ¿ya te lo digo yo? ¿A que va a entrar? Y va a salir cuando te diga, ¿Estás adaptado o no estás adaptado? ¡Campeón! ¡Mírame la cara, tía! ¡Mírame la cara, tía! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.